Hola buenas tardes amigos, ya estamos en la última pantalla del display color ok, la única modificación que vamos a tener acá es el estimated surface que nos va a cambiar si rompemos el techo, acá como ven rompimos estamos en 12,1 tenemos que estar a 12,5 para abajo, un poquito para abajo, rompimos esto que estaba en amarillo automáticamente se va a poner en rojo, y acá nos va a dar un tiempo estimado a superficie de 26, yo le puse los cálculos son aproximados, para poder explicarlo, entonces qué pasó, va a cambiar ceiling depth a ceiling height, la altura del techo nos está indicando que es 12,5, tenemos que bajar esos 40 centímetros y quedarnos ahí, el resto va a quedar todo igual, la batería también se nos va a quedar un poco más baja, el codo va a seguir subiendo, se va a seguir saturando obviamente, y ya más o menos tenemos el buceo terminado y ya hemos disfrutado de todo este tipo de buceo, recuerden que ascendemos a 6 metros de seguridad, hacemos la parada de seguridad y ya estamos saliendo y ya para el próximo, preparándonos para el próximo buceo, espero que les guste y hayan disfrutado de estos vídeos, muchísimas gracias.